Hola, mis amigos queridos, una vez más, un saludo especial para cada uno de ustedes. Noche tras noche, a través de su palabra, Dios está hablando al corazón de mucha gente. El asunto es que algunos abren el corazón, algunos se rinden a los pies de Jesús, algunos deciden seguir a Jesús, caminar con Él, algunos deciden bautizarse, mientras que otros se quedan en el terreno de la indecisión, reflexionando, pensando. Sea como sea, el Espíritu de Dios sigue trabajando. El Espíritu de Dios te llama, te invita, porque ya lo dije, tú eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Entonces, queridos, vamos esta noche al estudio de la palabra de Dios. El texto para esta noche está en Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10. Déjenme leer. Es impresionante lo que Dios le dijo a Moisés. El clamor de mi pueblo ha llegado hasta mí. Quiere decir que cuando tú clamas a Dios, cuando tú lloras delante de Dios, cuando tú suplicas a Dios, tu oración no se queda perdida en el espacio, tu clamor llega a Dios. El pueblo de Israel, oprimido como estaba, bajo el poder esclavizador de Egipto, clamaba a Dios, suplicaba a Dios, todos en un momento de desesperación, clamamos a Dios. Y ahora Dios dice, el clamor de mi pueblo ha venido hasta mí, ha llegado hasta mí. Pero no solo eso. El texto también dice, he oído su lamento. Pero no solamente eso. El texto también dice, he visto su dolor. He visto su dolor. Quiere decir, querido, que no hay una gota de lágrima que salga de tus ojos que Dios no vea. No hay un suspiro que salga de tu corazón que no llegue al trono de Dios. Dios conoce tu dolor, conoce tu angustia. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Ven ahora. No le dijo ven mañana. No le dijo ven la próxima semana, ven el próximo año. Ven ahora. ¿Por qué ahora? Porque no hay tiempo que perder. Porque he oído el clamor de mi pueblo. Mi pueblo está sufriendo y yo amo a mis hijos. Yo no quiero que sufran. Por tanto, ven ahora, en este momento. Quiere decir, queridos, que Dios está siempre dispuesto a responder nuestras oraciones. A veces nosotros en la vida sentimos como que Dios no nos oye. Como que Dios se olvidó de nosotros. Oramos, oramos, oramos. Y parece que nada sucede. Nada cambia. La situación siempre sigue siendo la misma. Y muchos se cansan de orar, se desaniman y pierden la fe en Dios. Pero cuando Dios aparentemente demora, hay que tener mucho cuidado en pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas de Lázaro enviaron emisarios, mensajeros a Jesús. ¿Podríamos decir que nuestras oraciones son nuestras mensajeras a Dios? ¿Que nuestras oraciones, nuestros clamores son nuestros emisarios a Dios para decirle lo que estamos sufriendo? Bueno, las hermanas de Lázaro mandaron emisarios a Jesús y le dijeron, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Ah, quiere decir que las personas a quien Dios ama también se enferman. Las personas a quien Dios ama también pasan por dificultades. También pierden el empleo. Pero también pasan por momentos dolorosos. Los emisarios le dijeron a Jesús, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Ahora, si Jesús amaba a Lázaro, porque Lázaro era un gran amigo de Jesús, cuando Jesús iba para Jerusalén, generalmente se hospedaba en la ciudad de Betania, la ciudad de Lázaro, Marta y María, tres hermanos. Y Betania estaba a cinco kilómetros de la ciudad de Jerusalén. O sea, Jesús solo necesitaba menos de una hora de camino y llegaba ahí y se hospedaba en Betania. Lázaro era su amigo. Y ahora que Lázaro estaba enfermo, era lógico que Jesús debiera venir corriendo para ayudarlo. Pero no vino. Y Lázaro no solo se enfermó, sino que murió. Y cuando murió, Jesús apareció. Tanto así que una de las hermanas de Lázaro le dijo a Jesús, Pero Señor, ¿ahora ya para qué? Ya murió. Ya acabó todo. Porque para nosotros la muerte parece que es el fin de todo. Pero, queridos, Jesús no demoró porque no amase a Lázaro. Jesús no demoró porque no le importaba Lázaro. Jesús no demoró porque no le interesaba el clamor de Lázaro. Jesús demoró porque lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo era apenas una curación. Pero Jesús tenía preparada para Lázaro una resurrección. O sea, lo que las hermanas de Lázaro pedían era poco. Jesús aparentemente demoró porque estaba preparando una cosa mucho más grande de la que ellas esperaban. Esta es una lección clave para nosotros. Dios está siempre dispuesto a atender nuestras oraciones, nuestros clamores. No hay una lágrima que derramemos que pase desadvertida para Dios. Entonces, si Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven ahora, ¿por qué cuando tú clamas no viene la respuesta ahora? Ah, porque tal vez Dios está preparando una bendición mucho más grande de la que tú esperas. Esta noche no voy a presentar muchos conceptos teóricos. Esta noche más bien me voy a detener a contar experiencias de la vida real que muestran que Dios siempre, siempre está dispuesto a escuchar el clamor de sus hijos y a responder la oración de sus hijos. Nosotros, querido, vivimos en un mundo de dificultades y de problemas. Muchos, en este momento, tienen un clamor que nace del corazón en el aspecto financiero, en la vida financiera. A veces, por más que te esfuerzas para que las cosas te salgan bien, no te salen bien. Entonces, yo te voy a contar el milagro que Dios hizo en la vida financiera de un hombre. Yo estaba predicando en el estadio de la portuguesa Santista, un equipo de fútbol en el Brasil. Y cuando salí de la predicación, mi carro estaba en la playa de estacionamiento, vi que un hombre venía corriendo atrás de mí. Y él me dijo, mire, usted dice que Dios nos ama, que Dios es capaz de hacer maravillas en la vida de todos, pero yo no sé si creer o no creer lo que usted me dice. Porque yo no soy miembro de su iglesia, yo no soy miembro de ninguna iglesia. Yo no creo en Dios, o tal vez crea, pero nunca le he dado tiempo a Dios. He sido un hombre muy rico, he tenido mucho dinero. Me dijo, aquí en San Pablo yo tuve una cadena de tiendas que vendían neumáticos para carros. Y yo tenía mucho dinero, tenía muchos empleados. Y pues cuando uno tiene dinero, ¿para qué Dios? Yo tuve la cantidad de mujeres que quise, fui infiel a mi familia. Por causa del dinero me volví orgulloso, prepotente. Maltraté una esposa, me divorcié, me casé con otra, la maltraté, me divorcié, me casé con tres mujeres, tuve hijos con las tres, maltraté a mis hijos. Pues yo me sentía un pequeño Dios porque tenía dinero. Y como tenía mucho dinero, me iba a Estados Unidos a jugar miles y miles de dólares ahí en los casinos de Las Vegas, tenía dinero, pensaba que ese dinero me iba a durar para siempre. Pero hoy día estoy en la miseria, no tengo nada. Hoy día es mi cumpleaños, cumplo 60 años y en 60 años de vida no he hecho nada porque todo el dinero que acumulé lo perdí, lo malgasté, los desperdicié. Porque cuando vino una crisis financiera al país, por más que luché con uñas y dientes para salvar mi empresa, mi empresa se vino abajo. Hoy día no tengo ni siquiera casa. Vivo de favor en los fondos de la casa de un amigo. Y vine esta noche porque escuché un anuncio en la radio diciendo que Dios es capaz de escuchar la oración de sus hijos y capaz de hacer maravillas en la vida de los que creen. Y yo he venido. Pero yo le pregunto, ¿qué es lo que Dios puede hacer en mi vida? Entonces yo le hice una pregunta. Esta noche en el mensaje yo hice un llamado. Yo dije, ¿cuántos quieren abrir el corazón a Jesús, venir a entregarle la vida a Jesús? ¿Tú te levantaste, tú aceptaste el llamado, tú aceptaste, ¿abriste el corazón a Jesús? Y él me dijo, sí, pastor, yo le entregué mi vida a Jesús, pero quiero decirle ahora, ¿y qué es lo que Jesús va a hacer por mí ahora? Dígame, ¿qué es lo que Él va a hacer por mí? Le dije, no sé, hijo, yo no sé lo que Dios va a hacer por ti, pero una cosa sé, que si tú le has entregado el corazón a Dios, Dios en cinco años te puede devolver lo que tú no has hecho en 60 años. Pero ahora mira, yo tengo que salir, voy a hacer una oración contigo. Y oré con Él y pasaron muchos años, uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Yo estaba un día en la ciudad de Orlando, haciendo una campaña evangelística en el centro de convenciones. Cuando terminé de predicar, salí por la parte trasera del auditorio y estaba caminando al hotel, porque estaba el hotel a 100 metros del centro de convenciones. y cuando estoy caminando para allá, siento que un hombre alto, fornido, corre atrás de mí y cuando llega cerca me abraza, pero me abraza así fuerte y el hombre lloraba, estaba emocionado, lloraba. Y yo lo dejé llorar y me dijo, pastor, usted no se acuerda de mí. Le dije, no, no me acuerdo. Me dice, míreme bien, no se acuerda de mí. Le dije, no, hazme recordar, ¿dónde nos conocimos? Y él me dijo, pastor, en San Pablo, en el estadio de la portuguesa, ¿se acuerda de mí? Yo soy el empresario que tuvo mucho dinero y que cuando hablé con usted había perdido todo, estaba fracasado, no tenía nada. Oh, le digo, claro que me acuerdo de ti. No me acuerdo así exactamente de tu rostro, porque hablamos rápido, pero me acuerdo del incidente. ¿Eres tú? Me dijo, sí. ¿Y qué haces aquí en Estados Unidos? Me dice, pues yo vine aquí y le voy a contar mi historia. Le digo, acompáñame hasta el hotel. Y me fue contando la historia. Me dice, aquella noche cuando usted hizo una oración conmigo y se fue, yo me quedé pensando, ¿qué es lo que Dios va a hacer por mí? Estaba parado la gente saliendo, saliendo, saliendo. Y de repente me acerqué a un hombre y le pregunté, ¿de qué iglesia es esta reunión? Porque yo no sabía ni de qué iglesia era. Y él me dijo, ¿quién te trajo aquí? No, nadie. ¿Y cómo viniste aquí? Porque escuché un anuncio en la radio. Y él me preguntó, ¿tú no sabes de qué iglesia es esto? Esto es de la iglesia adventista. ¿Tú eres adventista? No, yo no sé nada. Y él le dijo, entonces, tienes que estudiar la palabra de Dios. Y yo me ofrezco para estudiar la Biblia contigo. Y fue así, pastor, que él empezó a estudiar la Biblia conmigo. Y tres meses después entendí, al leer Marcos 16, 16, que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Quiere decir, no basta creer. Hay que ser bautizado. Yo creí todo lo que estaba estudiando en la palabra de Dios con ese amigo, pero cuando llegó el momento del bautismo, me bauticé. Pero mi vida no cambiaba. Yo seguía sin empleo, seguía medio enfermo, seguía viviendo ahí en los fondos de la casa de aquel amigo, no tenía dinero, pasando necesidad. Pero en mi corazón ahora había esperanza. Yo tenía la seguridad de que Dios iba a ser un milagro en mi vida. Y yo oraba todos los días, Señor, ayúdame, Señor, ábrame las puertas, ábrame los ojos. Yo no sé qué es lo que debo hacer. He gastado todo en mi vida. Ya tengo 60 años de edad. Un hombre con mi edad, ¿qué es lo que va a hacer? Y un día, Pastor, me vino la idea de venirme a los Estados Unidos. Y como yo tenía pasaporte, porque cuando tenía dinero me iba a Las Vegas a jugar, como tenía la visa, me vine aquí. Y aquí, Pastor, me vine. Llegué a este país con 200 dólares en el bolsillo. ¿Para qué alcanza 200 dólares en los Estados Unidos? En menos de una semana acabé el dinero. Pastor, literalmente comí basura para poder sobrevivir. Literalmente comí basura. Pero todos los días levantaba los ojos al cielo, de tarde, de mañana, en la noche. Señor, muéstrame la salida, muéstrame el camino. Ya no estoy solo, tú estás conmigo. Pastor, pasaba necesidad, pero ya no me sentía solo. Y le digo, literalmente comí basura, porque un día, recogiendo la basura de un restaurante para comer, buscando comida ahí, el gerente me vio, me llamó adentro, me dio de comer. Entonces le dije, muchas gracias. Cuando terminé, él me dijo, no, no, gracias, no, ya comiste, tienes que pagar. Sí, pero es que yo no tengo dinero. Sí, pero comiste o no. Sí, pero es que usted me dio, yo no le pedí, yo no tengo cómo pagarle. Entonces el hombre me dijo, no importa. Toma ese balde, ese trapo, esa escoba, vas a limpiar el piso. Pero tienes que pagar porque comiste. Bueno, cuando terminé de limpiar todo, le dije, bueno, muchas gracias, ahora sí ya me voy, ya pagué. Él dijo, no, 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 ¿qué pagaste? ¿Qué pagaste? Tú trabajaste y todo trabajador merece su pago. Y agarró unos billetes y me colocó en la mano. Cuando salí afuera tenía 40 dólares en la mano. Los primeros 40 dólares que gané. Oh, pastor, yo le digo, han pasado cinco años, yo no tengo empleo. Le digo, pero sin empleo, ¿cómo vives aquí? Aquí nadie vive sin empleo. Y él sonrió y me dijo, ¿sabe por qué no tengo empleo? Porque yo soy dueño de mi propia empresa aquí en los Estados Unidos. Una empresa de limpieza. Gano mucho dinero, he comprado una casa, tengo carros de mi empresa, tengo equipo de limpieza para mi empresa, he vuelto al Brasil, he pedido perdón a mis tres esposas. Hoy día, a mis tres ex esposas, hoy día son mis mejores amigas. He pedido perdón a mis hijos. Oh, pastor, no sé si usted se acuerda lo que me dijo en el estadio. Usted me dijo, si le has entregado la vida a Jesús en cinco años, Dios te va a dar lo que tú no has hecho en 60 años. Y pastor, hoy, hoy justamente es mi cumpleaños. La vez que hablé con usted también era mi cumpleaños. Y hoy estoy cumpliendo 65 años. Y Dios me ha dado todo lo que yo había perdido. Entonces, Dios, yo confío en mi Dios. Mi Dios fue capaz de hacer maravillas en la vida. Y cuéntenle a las personas que Dios también puede hacer maravillas en la vida de ellas. Entonces, querido, aquí está el ejemplo de un hombre en cuya vida se manifestó lo que hemos estudiado en el texto de hoy. Que dijo, Dios oyó el clamor de su pueblo. Dios oyó el clamor de sus hijos. Dios está siempre listo a escuchar tu clamor. Ahora, todos quisiéramos que Dios hiciese este tipo de maravilla que hizo en la vida de este hombre. Pero es que Dios hace ese tipo de maravillas. En este hombre fue de esa manera. En la vida del otro es de otra manera. En la vida del otro es de otra manera. Nunca te atrevas a dudar del poder de Dios. Yo leo en la Biblia que un día Elías estaba muriendo de hambre y Dios le mandó un cuervo trayéndole carne. Dios es capaz de traer esta noche un cuervo trayendo en su pico mil dólares para resolver tus problemas. Dios es Dios. Dios no te atrevas a dudar del poder de Dios y no te atrevas a dudar que Dios escucha tu clamor y que Dios ve tu necesidad. Y esto no es solamente en el mundo financiero. Dios también escucha tu clamor familiar. Te voy a contar otra historia. Estaba predicando en un estadio también en Brasil hace algunos años atrás. Y yo no sabía que Dios esa semana estaba haciendo maravillas. Esta misma semana Dios está haciendo milagros y maravillas en todos los rincones, en todos los estados de este grande país de México. Allá en Brasil, un año después, me enteré de la conversión de un hombre rico. Ingeniero de dibujos de la Fiat Automóviles, los nuevos modelos de carros Fiat nacían en la cabeza de este hombre. Ganaba mucho dinero, tenía un buen empleo. Vivía bien en un barrio noble de la ciudad, pero era un hombre infeliz, un pobre alcohólico. Él decía que no era alcohólico, él decía que era un bebedor social. La verdad es que no había día que no bebía. Él bebía de mañana, en la noche. Nunca bebía de caerse en el suelo, pero bebía. Llegaba ebrio a la casa, agredía físicamente a la esposa, agredía moralmente, emocionalmente a la esposa, a los hijos. Era un hombre duro. El dinero a veces hace prepotente al ser humano, lo hace orgulloso. Este hombre era infeliz. Un sábado de noche golpeó a su esposa y salió a la calle. Estaba caminando por la calle para enfriar la cabeza, sintiendo en su corazón que él no valía para nada. Él decía a sí mismo, soy una basura, no valgo nada. ¿De qué vale todo el dinero que tengo? ¿De qué vale todo lo que conquisté en la vida? Su esposa había sido reina de belleza cuando joven. Él arruinó la vida de esa mujer. Era una mujer infeliz que estaba siendo acabada emocionalmente. Y de repente, cuando el hombre estaba caminando en la calle, vio mucha gente atravesando la calle y preguntó qué hay. Toda la gente iba en dirección al estadio. Y alguien le dijo, es que hay un predicador que está predicando aquí. Y él siempre tuvo curiosidad. ¿Qué es lo que los predicadores hablan? Y como esa noche no estaba haciendo nada, fue, entró. Y él me contó un año después, pastor, yo estaba escuchando ahí, solo por curiosidad. Y de repente usted dijo así, tú eres un hombre a quien Dios ha bendecido. Tienes dinero, tienes un buen empleo, una buena familia, pero lo estás destruyendo todo por causa del vicio que está destruyendo tu vida. Y ahí me paré. Pensé, ¿qué? Porque usted estaba hablando de mí. Y a partir de ahí, usted comenzó a describir mi vida como si usted me conociera. Usted dijo, cuando llega la noche, no puedes dormir, te revuelcas en la cama. Te preguntas, ¿qué es lo que te falta? Lo que te falta es Jesús. Y dije, no, no, no lo voy a oír a este hombre. No, este es un hombre. No, no, no. No quiero más oír. Y salí. Y cuando ya estaba en la puerta del estadio saliendo por los parlantes, llegó hasta mí la voz. Puedes escaparte de Dios, pero no podrás huir para toda la vida. Un día, cuando no tengas a dónde más ir, cuando no tengas más que hacer, tendrás que caer de rodillas y clamar por la misericordia divina. Hoy es el día de Buena Nueva. Hoy es el día de salvación. Y él me dijo, pastor, yo salí como un loco. Ahí corrí, corrí, corrí como un loco. Y aquí en mi oído, su voz me repetía. Dios te ama. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene. Pero tú estás arruinando tu vida porque has escogido tu propio camino de rebeldía. Tú nunca vas a poder escaparte de Dios. Nos entrégate al Señor. Oh, pastor, en una esquina de la calle, sin tener vergüenza de nadie, yo me arrodillé. Y ahí levanté los ojos al cielo y dije, Señor, yo soy una basura. Yo no valgo para nada. He arruinado mi vida. He arruinado la vida de mi familia. Pero ese hombre dice que tú me amas, Señor. ¿Cómo puedes amarme si yo no valgo nada? Y él me dijo, en el silencio, yo escuché en el silencio de mi corazón, como una voz diciendo, hijo, no me preguntes cómo puedo amarte. Yo solo te amo. Y esa noche me entregué al Señor Jesús. Llegué a la casa. Agarré todas las botellas de whisky y las comencé a echar al vaso sanitario. Mi esposa me vio y me dijo, estás borracho. Después, mañana, me vas a estar echando la culpa a mí porque desapareció el whisky. Y él la miró y le dijo, no, esposa, yo no estoy loco. Yo soy una nueva criatura. Le he entregado mi vida a Cristo. Que ella me vio y me dijo, ahora sí estás loco, borracho, tal vez drogado. ¿Cómo que le has entregado la vida a Cristo? ¿Qué Cristo? Para ti no hay Cristo. Y él me dice, pastor, empecé a llorar. Le dije, esposa, perdóname. He arruinado tu vida. Eras una mujer bella, soñadora. Yo te destruí. Yo te acabé. Porque no tenía a Dios. Porque no tenía a Cristo. Pero esta noche, en el estadio, yo escuché la palabra de Dios. Y yo me entregué a Jesús. Y mañana quiero volver al estadio. Y quisiera que tú me acompañes. Y al día siguiente, él y la esposa fueron. Y al otro día, volvieron. Y al otro día volvieron. Y volvieron la semana toda. Empezaron a estudiar la Biblia. Y después se bautizaron. Ese hombre había expulsado a su hijo mayor. No sabía dónde su hijo estaba. Pero ahora publicó una propaganda en uno de los mayores periódicos de San Pablo. Diciendo, hijo, donde estés, perdóname, vuelve a casa. La hija había sido expulsada porque quedó embarazada. La llamó, la buscó, le pidió perdón. Hoy día son una familia unida. Una familia amada. Una familia transformada. Porque Dios oyó el clamor de ese hombre que estaba con el hogar destruido. Con la familia destruida. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede haber en tu vida que Dios no pueda hacer? ¿Qué clamor hay en tu corazón que Dios no pueda responder? Pero es que Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres el corazón, si tú no te rindes, si tú no te entregas a Él. Por eso, antes de hacerte la invitación de que le entregues la vida a Jesús, te voy a contar ahora no una historia de Brasil, sino una historia de México. Y es la historia de un hombre llamado Juan Martínez. Él es ciego. ¿Sabes por qué? Porque en un asalto le metieron una bala en la cabeza. Y a raíz de ese disparo, él perdió la visión. Y se sintió el hombre más infeliz de la vida, ciego. Se reveló contra Dios, se reveló contra los seres humanos, se reveló contra todo el mundo. No quería saber nada de nadie, ciego. ¿Qué podría ser de la vida ciego? Su corazón estaba lleno de odio, de rencor, de veneno. Pero, de repente recibió la carta de un hermano suyo que estaba en los Estados Unidos. Y ese hermano le dijo, hermano, yo sé la tragedia que estás viviendo. Yo sé que fuiste asaltado, que no moriste, pero que te quedaste ciego. Ahora, yo quiero que tú sepas que yo estoy con cáncer. Estoy condenado a muerte. Sé que voy a morir. Pero tengo gratitud en mi corazón a Dios, porque yo le entregué mi vida a Jesús. Yo no tengo miedo de nada. Mientras tu corazón está lleno de odio y de rencor. Entonces, escucha a tu hermano que está muriendo. Ábrele tu corazón a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús, para que Él te cure. Porque tu verdadera enfermedad no es que has perdido los ojos. Tu verdadero problema es que no tienes a Cristo en el corazón. Y él comenzó a estudiar la Biblia con el método Braille. Y de repente conoció a otra joven, también ciega, que por coincidencia era adventista. Y juntos empezaron a estudiar la Biblia. Y hoy día, Él está bautizado, porque le entregó el corazón a Jesús. Dios no le devolvió la visión, pero Dios lo curó de la ceguera espiritual. Ahora, cuando Cristo venga, Él va a levantar los brazos y va a mirar al Señor Jesús. Y le va a decir, oh Señor Jesús, te esperé. Tus ojos, querido Juan, donde estés en este momento, oyéndome, tus ojos serán abiertos. Saltarás como un cabrito. Te alegrarás con tu Salvador eternamente. Pero ahora viene mi invitación para ti, mi amigo querido. En cualquier lugar del país de México, donde estés. O tal vez en cualquier otro país del mundo, porque yo sé que esta transmisión está llegando para diferentes países en el mundo. Inclusive Japón, países de Europa, Estados Unidos, países de América del Sur. La dimensión de estos mensajes se ha extendido por todo el mundo. Dios, donde estés, cree en el Señor Jesucristo. Entrégale la vida a Él, ríndete a Él. Hoy es el día de buena nueva. Hoy el Señor te está llamando. Tú estás sintiendo la voz de Dios en tu corazón. Yo quiero hacer una oración muy especial por ti. Gracias, Padre, por la respuesta de toda esta gente que se ha rendido a ti, que te ha entregado la vida. Oh, Señor, tú eres maravilloso. Tú escuchas el clamor de tu pueblo. En todo este país hay millones y millones de personas que están llorando, están sufriendo, están pasando dramas. En otros países también. Y esta noche han entendido que tú escuchas el clamor, que tú ves las lágrimas y que tú estás dispuesto a responder inmediatamente. Entonces, Señor, por favor, yo te he pedido a lo largo de mi vida muchas veces por mí y he visto tu mano poderosa respondiéndome. Pero en este momento yo no te suplico nada por mí. Yo te suplico por tanta gente que en este momento está depositando su confianza en esta oración. Que está clamando a ti, que está suplicándote a veces con lágrimas. Señor, extiende tu mano, toca esa vida y bendícelos en el nombre de Jesucristo.